Tú dices que soy imposible de descifrar Callado, reservado y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas y súmale una más Y súmale una más ¡Ey! ¡Así no más! Soy reservado, no lo tomes personal Tanta cura y silbería me suele incomodar Si me quedo sin palabras no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, tanto que me siento tonto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas y súmale una más Y sumale una más ¡Mambo! ¡Es pa' bailar! Te amo tanto, tanto que me siento tonto Yo me siento tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando creas que ya se acertas Súmale una más Súmale una más